Ya lo hemos hablado en otras ocasiones y es del río Nizao y nos llegan nuevas denuncias de extracción ilegal. Y la pregunta de los comunitarios de los que hacen esta denuncia, ¿será que las autoridades estarán ciegas? Veamos este reporte de la mano de nuestra compañera Tania Nibar. ¿Qué pasa si el ministro del medio ambiente no nos para esto? Voy a convocar a palar en camisado y vamos a venir un batallón de hombres y le vamos a quemar las balas y los camiones le vamos a quemar. Aquí se sacan como 100 camiones diarios porque ellos comienzan a las 6 de la mañana y terminan a las 6 de la mañana del otro día, duran 24 horas sin parada. La extracción indiscriminada y abusadora que tienen estos granceros aquí en nuestro río. Como ustedes pueden ver, miren cómo están los montones de arena bajo la vista de las autoridades. El pueblo aquí ya está convocado, estamos hartos, cansados de denuncias y denuncias y no hacernos caso. Aquí estamos los agricultores, la junta de vecinos, las asociaciones de madres, la cooperativa de Nizao, la sociedad ecológica Nizao, para que le pongan un alto a esto. La gente de la Duarte no duerme porque ellos no se paran de sacar la arena, siguen sacándolo. Nosotros estamos aquí porque estamos luchando por esto. Porque este río es de nosotros y no hemos tenido ningún beneficio de ninguno de ellos. Porque ellos vienen, se llevan la arena y nos dejan todos destruidos. ¿Y por qué ustedes creen que no le da seguimiento a Medio Ambiente? No sé, porque Medio Ambiente se ha vendido. Nosotros nos reunimos con el jefe de Medio Ambiente de Banín, que es el primer chelatán. Nos reunimos allí en el bar, con él nos reunimos allí en el bar y él dijo que él no había dado permiso de Medio Ambiente. Y yo le dije a él que si él no ha dado el permiso de Medio Ambiente, que es porque él no lleva a esa gente preso, porque tenían la firma de él. Y el primer chelatán es él, porque ya nosotros nos hemos reunido unas cuantas veces. Si él no puede ser ministro de Medio Ambiente, que se retire. El canal de la Cota dejó de correr. ¿Por qué razón dejó de correr? Porque está sacando material a la parte de arriba. Entonces eso significa que el agua bajó 23 centímetros. Entonces eso se refleja en el canal. Al reflejarse en el canal, ya ese canal no corre. ¿Por qué? Por la sustracción de materiales que tenemos aquí, porque eso nos está afectando muchísimo a la zona agrícola. Prácticamente lo hicieron de día y no lo hacen de día, lo hacen de noche, en la madrugada, hora que ya el pueblo está acotado, para que no lo vean más.